Y después me despierto en tus besos Es tu sentido que fue conmigo Sé que pronto estaré en tu término Soy la otra vez al que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu subida Sabes que estoy colgando tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas conmigo que me levanta Sonido canciones de 440 Te envío las portas a andar de mar de llave Y cuando estuvimos por Venezuela Cada traviesa que aún vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino